Dr. Flegmas 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 Y no sabemos que tienes El mantejo Ahora que pagamos Internet en el hospital Ya puedo ver Conejitas.com Mmm Sabrosas Aquí está el doctor Sí, sí, bueno Me dicen que me lo voy a entender Me duele mucho doctor Me acuerdo el dolor desde ayer Me voy a tomar en la cocina Ok, mire Si lo más posible es de que Usted tenga Algo que nosotros le llamamos La paranda maratimigitis Lo único que sí es que Usted se lo tiene que tomar inmediatamente Bueno, mi niño Bueno, doctor Flemmag Aquí le traigo al doctor Félix Aquí para que le ayuden algo Ajá Voy al cuarto 215 A ver en qué pasa Aprende el doctor Lo vamos a tener que gozar Que lo vamos a tener que operar Ajá Le vamos a poner Aviata Le vamos a poner la bata Ajá ¿Le checamos el cuyo? ¿Le checamos el pulso? Ajá Cielo 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 Ya revisó la bata Lo voy a violar Ah, lo va a revisar Ajá Ok Ok Doctor, veo que ya le puse la bata ¿Eh? Doctora, les tengo dos malas noticias La primer mala noticia que tengo Lo peor es que tiene sida Sí, ya le avisaron a su madre Pero lo peor Es que no tiene seguro Y ahora ¿Quién pagará la cuenta? ¿Quién pagará la cuenta? ¿Quién pagará la cuenta? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.